En principio que vamos a contar con la presencia del director provincial de salud del doctor Luis Nelson Rosario Socia en la entrevista VIP aquí en Contacto Diario. Pero antes yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región que en vidrios y aluminios del Cibao MP es donde van a encontrar ese detalle que necesitan para darles el toque final a su casa, proyecto o apartamento. Aquí están los cristales, perfiles, ventana, puerta, plafón y todos los accesorios y herramientas que usted necesita para darles el toque final a su casa, proyecto o apartamento. Está aquí en vidrios y aluminios del Cibao MP, calle Sánchez, esquina Papio Livier, aquí en San Francisco de Macorís. Y saludamos y le damos la bienvenida una vez más a nuestro querido amigo, el director provincial de salud, el doctor Luis Nelson Rosario. Doctor, saludo, bienvenido a Contacto Diario. ¿Vamos a tener que quitarle el teléfono al doctor? No, mira, la niña... No, mañana... Mira, déjame, déjame, espérate Nelson. Nelson, Luis vino en su calidad de director provincial de salud, pero también él quiso no dejar de ver, no rechazar esta invitación porque él quería felicitar de manera muy especial y de manera personal a su querida hijita que en el día de hoy está de fiesta, de cumpleaños. Así que, Lía Rosario hoy cumple ocho años y Luis vino a celebrarlo aquí a Contacto Diario. Mira qué cosa más preciosa tengo yo. Mira, esta es una de las luces de mis ojos. Tienes muchas luces. Y mi inteligencia. Cinco, tengo cinco preciosos hijos y una nieta, y una nieta preciosísima también. Pero felicidades, mi amor, que Dios te me dé mucha, mucha, mucha salud primero. Muchos besos para mi niña preciosa que hoy cumple ocho añitos y que es una de las alegrías grandes de mi vida. Te quiero mucho, mi amor, feliz cumpleaños. Y porque, oye algo, Víctor, yo soy un tigre contento. Y a mí, óyeme, a mí nada va a empañarme mi sonrisa. Nosotros estamos con todos estos chismes. Sí, vamos a reiterar, a confirmar, felicidades, Lía, que siga cumpliendo muchos años más, la niña de Luis Nelson Rosario. Esa sonrisa, dice Nelson. Sí, si alguien ve a Lía por ahí, dígale que Contacto Diario le saluda. Correcto. No, vamos a hablar de COVID primero. Ayer tuvimos un fallecido, estábamos a media capacidad, como cincuenta y pico de camas ocupadas, cincuenta y pico de camas disponibles, así mismo también en las unidades de cuidado intensivo. Significa que hace una semana y pico, llegamos a tener ochenta y ocho personas internas y ya bajamos treinta de esas que se le dieron de alta. O sea, la cosa baja y sube, baja y sube, pero eso no quiere decir que usted no deje de salir a la calle con su mascarilla que se proteja y que evite el distanciamiento físico, porque este frío de Navidad y la gente en la calle, en fiestas, reuniéndose, haciendo party, también se reúnen en la casa, pero evitemos el contacto cercano con las personas. Y las personas que, señor, si usted sabe, como pasó ayer, que tuvimos que cerrar un negocio frente al parque, si usted sabe que usted está positivo, y usted tiene síntomas, no vaya a trabajar, quédese en su casa. Tuvimos que cerrar una tienda china que está frente al parque por quince días, porque el sábado, el viernes, se había sacado del mismo negocio el dueño de la tienda en una ambulancia, con un malestar, dio positivo al COVID. Fuimos al negocio, se higienizó el negocio, se descontaminó y le pedimos a la señora esposa que no podía estar en el negocio, que se fuera a su casa y que se quedara tranquila. Y la señora ayer, con síntomas de COVID, con fiebre, desde el lunes abrió la tienda de nuevo y se fue a trabajar y nosotros decidimos cerrar la tienda. Todo el personal de la tienda se le estará realizando hoy su prueba PCR en la Provincial de Salud y la tienda estará cerrada por quince días. Así que usted, si usted es dueño de un negocio y usted tiene síntomas de COVID, quédese en su casa, llame a la Provincial de Salud y le haremos totalmente gratis la prueba y le haremos la prueba del COVID también a todo el personal de la tienda que estuvo en contacto con usted. Esas son las medidas establecidas por el Ministerio de Salud Pública, que es la única institución reguladora con referente a todos los casos del COVID a nivel nacional. Bueno, pues ahí está la información con respecto a lo que está pasando aquí en la Provincial con respecto al COVID-19. Luis, hay una situación que se ha estado dando en las últimas horas y es ese enfrentamiento de la Dirección Provincial de Salud que dirige usted, doctor Rosario, y algunos medios de comunicación. ¿Cuál es realmente? ¿Cuál es la real realidad de esta situación? No, no, lo que pasa es que tú sabes que a ustedes los periodistas les gusta el show, el bochinche. Mira, la realidad del caso es, no hemos tenido ningún enfrentamiento con la prensa. Simple y llanamente un operativo que se hizo el sábado en la noche. Le pedimos a los jóvenes que caminan junto con la patrulla y la policía todas las noches que si estamos haciendo una redada, que no transmitieran en vivo para que los negocios donde nosotros vamos no le avisaran que nosotros vamos para allá. Entonces ellos eso se lo encontraron mal, simple y llanamente. Porque yo no puedo ir a la casa tuya y entonces yo tengo una gente que me dice vamos en camino para la casa de Vito Puntier, estamos haciendo una redada, vamos doblando por tal esquina, por tal esquina. Entonces, guerra avisada nos mata soldados. Pero nosotros dejamos eso ahí. La prensa, ya eso pasó, las redadas que haga el Ministerio de Salud Pública no pueden, tienen que ser, tienen que ser que el comerciante no sepa que uno va para allá. Si es en el toque de queda, porque si es en hora de trabajo y el comerciante no está cumpliendo con los requeridos del Ministerio de Salud Pública, así pueden grabar porque está abierto. ¿Tú comprendes? Pero, pero sí. Y con eso Luis no se está impidiendo a que los medios... No, porque tú puedes ir con los medios de aquí grabar todo y después que nosotros lleguemos al local, que lo cerremos, entonces tú puedes pasarlo. Nosotros nos oponemos a que, a que se vaya grabando una ruta que vea por dónde va la policía y el Ministerio de Salud Pública. Pero con Dios por delante, miren, y el trabajo que estamos haciendo plasmándole a cada negocio, la persona que debe tener, ya yo creo que ni va a haber más operativo de eso en toque de queda. Porque no vale la pena. Nosotros vamos a ir en la hora laborable a los negocios y negocios que no establezca con lo que se le ha plasmado ahí, salud pública en su negocio, entonces el negocio va a ser cerrado. Aunque ellos dicen que nadie va a impedir, porque tienen su derecho, van a seguir... No, 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 pero que nosotros no le vamos a impedir a esa gente. No, 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 esa gente que sigan en la calle, nosotros no tenemos problema con eso. En la policía hay ellos que resuelvan su toque de queda. Déjenmelo de ahí para abajo, porque déjame elegirte algo. Mira, mira, Víctor. Este es el acuerdo interinstitucional que firmaron el Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y Ejército de la República Dominicana. Y oye lo que dice la última parte, que es la parte que interesa, esa que está ahí. Dice, primero, crear una unidad interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Interior y Policía y Ministerio de Defensa, para hacer cumplir las medidas de distanciamiento físico, uso de mascarilla y toque de queda, establecida en el Decreto 504.20 y Burrún-Balarán. Segundo, la unidad estará conformada, escuchen esto, por los funcionarios del Ministerio de Salud Pública, facultados para aplicar las sanciones correspondientes de conformidad con la Ley General de Salud, junto a los miembros de la Policía Nacional y la Fuerza Armada. O sea, ellos nos acompañarán. Pero quien aplica las sanciones correspondientes es el Ministerio de Salud Pública. Tercero, oye esto, Víctor y Romero, se instruye a todos los miembros de la unidad interinstitucional a verificar, oigan esto, de manera exhaustiva la validez de los permisos otorgados por las distintas autoridades públicas competentes, ejecutando sin excepciones la detención de aquellos ciudadanos que no estén autorizados a transitar en el horario de toque de queda. Óigame, nos manda a nosotros a verificar de manera exhaustiva la validez de todos los permisos que se dan. Significa que si la alcaldía ha dado permiso, mándenlo a nosotros para verificarlo. ¿Tú comprendes? Cuarto, se ordena la supervisión continua de los establecimientos comerciales en todo el territorio nacional a fines de garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas para controlar la propagación del COVID-19 en el país. Mira, Víctor, duélale a quien le duela, pesele a quien le pese. El Ministerio de Salud Pública dirige este acuerdo institucional lo dirige el Ministerio de Salud Pública. Lamentablemente. Duela... Pero eso es tan claro como... Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué no se está jugando con fanáticos? Se está jugando con la salud del país. Espérate, ¿por qué no se está jugando con fanáticos? Porque cuando le preguntan a a cualquiera de ellos, ¿cuándo se va a jugar con fanáticos? Cuando el Ministerio de Salud Pública lo decida. No cuando el presidente lo decide. No cuando el presidente lo decide. Para autorizar a que se jugara. Para que estemos claros. Para que estemos claros. O sea, te estoy poniendo un ejemplo para decirte que quien tiene... Hasta el presidente cuando se le pregunta cualquier cosa con la pandemia, dice, el Ministerio de Salud Pública le dará la respuesta. Le dará la respuesta. Ahora, Luis, ahora, Luis, con respecto a eso, eso estamos claros, más claros de ahí ni el agua, como tú lo acabas de señalar y lo establece documentado. Ahora bien, la situación en esto, ¿cuál es la situación con los medios digitales? Porque ellos tampoco se oponen a eso, los medios digitales. Oye, Alcuz. El problema de los medios es que se les está impidiendo hacer, según ellos, hacerle trabajo ya en ese tipo de operativos. Déjame decirte una cosa. Lo que pasa, ustedes saben que aquí hay intereses comerciales. Ustedes saben que esos muchachos, los medios, están viviendo de eso ahora mismo porque todo su blog tiene sus anuncios, sus cosas. nosotros no criticamos eso, ¿tú entiendes? Ni criticamos que ellos estén en la calle, por Dios, Víctor. Nosotros lo que no queremos es que si se hace un operativo, nos graben en vivo. Ellos lo pueden grabar y pasarlo un poquito más tarde, pero que no nos graben en vivo una ruta, por Dios. Pero ya, como te dije ahorita, con Dios por delante, ya los operativos no vuelven. ¿Tú entiendes? Sí, oígame. Por el toque de queda sigue. El toque de queda sigue, pero como primicia, ay, yo no voy a salir en toque de queda para la calle. Yo no salgo más. ¿Tú entiendes? Porque ya la policía que resuelva eso de la gente que esté abierta en el toque de queda, a nosotros déjenlo del toque de queda para abajo. ¿Por qué? Con las regulaciones que estamos haciendo con los comercios. Entonces, cuando la gente pueda transitar libremente la calle, entonces déjenlo eso a nosotros los de salud pública. ¿Tú entiendes? Porque de nuestra parte lo que nos compete más, porque nos compete aquello también. Porque aquí lo dice en el documento. Y aunque yo no quiero... Luis, eso le puede doler a alguien más que tú decías duérale a quien le duela. Duérale a quien le duela. Oye, ¿por qué? Porque todos, todos deben sentarse al lado del Ministerio de Salud Pública y trazar las estrategias juntos y quien lleva la voz cantante es el Ministerio de Salud Pública. Todos son organismos de apoyo al Ministerio de Salud Pública. Y si yo te llamo, por ejemplo, mándeme una brigada que tenga un parque lleno de gente sin distanciamiento, la policía debe ir. ¿Tú entiendes? Pero no tenemos cientos y cientos y cientos de quejas de la población. Miren, sobre el distanciamiento físico, una gente nos dice que no le pueden dar un permiso a un negocio que venda bebida. En el país entero se están bebiendo bebida. Ahora, los que no pueden vender bebida en la hora del toque de queda. No puede haber un negocio porque oye una cosa, nosotros estamos en Navidad, el presidente mandó a que fluya la economía a abrir. Todos los negocios se van a abrir con distanciamiento físico y con medidas. Ahora, yo te puedo dar un permiso para que tú abra un negocio pero si por casualidad de la vida yo llego con dos inspectores de salud pública y tú no estás cumpliendo con el distanciamiento físico ni obligando al que esté en el negocio a menos que esté comiendo a tener su mascarilla puesta. Claro, no en horario de toque de queda. No, en toque de queda no. En toque de queda no. Y tú encuentras un paquete de tigres y sin mascarilla todo el mundo va amontonado. No, yo te cierro el negocio por más amigos que seamos. Cerramos esa tienda los chinos, allá a mí me han llamado pila de gente que ese chino dijo que cogió un préstamo para comprar un reguero de cosas. Óyeme, tú no puedes tener esposa ahí con COVID atendiendo a todo el que vaya. Tú entiendes, entonces, vienen medidas, no me puedo oponer a que tú tenga un negocio y tú lo abras porque tú necesitas comer también. Ahora, mantén las normas del Ministerio de Salud Pública. Lamentablemente hay normas establecidas y por eso que me preguntaban ayer en la rueda de prensa que quién lo autoriza a ustedes a darle permiso a la gente. Esto nos autoriza. Este acuerdo interinstitucional que faculta al Ministerio de Salud Pública a establecer las medidas que deben tener todos los negocios para estar abiertos. Este acuerdo para la persona que quizás su nivel de entendimiento no le da para leer este documento completo y entenderlo. esto nos faculta y estamos apegados a lo que dice la ley y por eso por ese camino vamos a seguir transitando. Luis, finalmente se acerca el 24 y el 31 de diciembre que son los días más... Nosotros no sabemos si van a cerrar o no. No hay una... Eso es una orden de arriba y acataremos la orden de allá de nuestros superiores. Y tú sabes que hace como dos semanas el ministro de salud pública dijo que posiblemente que él iba a eso a deliberar con el presidente sobre que el 24 y el 31 se dio un permiso. Eso es una presión de número uno. Eso es una posición del presidente. Darle permiso para que la gente se transporte de su lugar de donde se no va a su casa pero en vehículo. Mira Romero hablando de este transporte mira estuvimos impresionando por ejemplo fuimos a Caribe Tour chequeamos los autobuses en Caribe Tour están respetando las normas no ponen los pasajeros uno al lado de otro lo sientan en una línea donde hay cuatro asientos sientan uno en dos y otro en dos o sea deja un asiento vacío pero esa guaguita voladora de aquí ahí no meten una gente más porque no les cabe es verdad que lo sientan a todos con su mascarilla pero te voy a poner un ejemplo y si tú te desmontas de la guagua y tú tienes covid asintomático y tú te quitas la mascarilla te comen algo no te lavas las manos te pasas la mano por la cara y así mismo lo pasas en la guagua y llega otro y pasa la misma mano por ahí o algo y tú te contaminas entonces ojalá ojalá y ellos tengan un poco de conciencia y eviten entonces que entonces nosotros o lo obliguemos a dejar también un asiento vacío nosotros entendemos que ningún chofer va a cuadrar con la guagua mitad de pasajeros oye eso lo entendemos como ningún chofer de carro público va a cuadrar montando tres gentes nada más o entonces va a estar trabajando para el combustible que le echa carrito y cuidado y cuidado entonces tú entiendes tenemos que protegernos nosotros queremos nosotros queremos agradecerte el hecho que tú ahora mire ni saco más en toque de queda para que los muchachos estén tranquilos y ellos tienen tienen pero cuáles son los muchachos que estén tranquilos los muchachos que andan con la policía oye a los medios digitales sí 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 que trabajen ok porque en nosotros en nosotros ya no van a encontrar noticias tú entiendes que trabajen tranquilos lo que sí lo que sí debe Luis doctor director ahora tú te imaginas que haya una que se haga en armonía porque hay una cosa no 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 yo no tengo problemas con los muchachos el problema lo tienen ellos mira te voy a poner un ejemplo y tú te imaginas que tú salgas porque hay muchas cosas Vito mira tú te imaginas que tú salgas de noche de una vuelta con una noviecita y venga pam y te para la policía y tú escondido y venga ruabdi ahí saliste tú en Mascoriente tú no querías que te vies Luis gracias 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 por por aceptar esta invitación porque mira porque también también está la libertad de prensa pero está también el pudor la gente a proteger su integridad pero fíjate bien en el juicio que siempre digo en la medida de coerción que siempre pasó se le dio mucha importancia a la transmisión del del ministro de salud en pantaloncillo grabado o sea eso era noticia pero tampoco había que se le estaba violando su derecho le violaron su derecho le violaron su derecho y estaba en una noticia tú me entiendes así es si nosotros seguimos si nosotros seguimos con Luis duramos aquí hasta las 6 de la tarde serio con Luis porque eso sí hay que temas que hablar Luis gracias por estar con nosotros reiterar verdad que se sigue haciendo una labor pero en armonía con los medios de comunicación porque eso es lo que queremos porque los medios pues hacemos nuestro trabajo yo nunca he tenido problemas con los medios mira si tú revisas aquí principalmente aquí en Telenor soy amigo de todos los programas de todos ahora hay el nivel educacional del del periodista de acuerdo de acuerdo a sus acciones deja bien dicho el tipo de persona y el nivel que tiene gracias Luis por estar con nosotros vamos a una pausa feliz navidad muchas gracias igual vamos a cuidarnos a usar la mascarilla y el instanciamiento social que es lo única la única vacuna que tenemos todavía en este país que puede evitar que nos contagiemos de COVID-19 a la pausa